Muy buenos días, licenciado. Gracias. En efecto, en este momento se lleva a cabo la presentación de un informe de la Asociación para una Sociedad de Más Justa en conjunto a la Red Nacional de Veedores, donde revelan resultados inquietantes sobre la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos en los establecimientos de salud pública del país. Escuchamos en este momento. Pero vemos ninguno de un 27%, que fue en abril, un 17% en agosto y un 11% en diciembre. Diríamos nosotros, bueno, hay una tendencia de ir cubriendo más a los pacientes con un 59. Sin embargo, no es suficiente para la necesidad de la población, pero hay una tendencia de mejorar el acceso de medicamentos a los pacientes. También le hicimos esta pregunta al personal de salud en relación a si tiene acceso a los insumos, porque es una parte importante para esa atención completa, adecuada, que requiere un paciente. Y el 76% de personal de salud entrevistado, dijeron que tuvieron, pero no eran suficientes y que esto limita dar una atención completa, adecuada, a los pacientes. Sigue siendo un dato desafiante para el sistema de salud de cara a todos aquellos elementos que el personal de salud requiere para la garantía de tener acceso. En medio de todas las entrevistas recibimos algunos elementos que parte de esos insumos que no tiene, quien lo cubre es el paciente. O sea, le toca comprar la gasa, le toca comprar una serie de insumos para poder ser atendidos correctamente. Entonces, aquí hay un fuerte, en general, estos datos hay un golpe fuerte al bolsillo de una población con escasos recursos económicos. Pero, ¿cómo estuvo la tendencia de los insumos en el marco de lo que expresan el personal de salud? Si ustedes ven, en abril ellos dijeron que tenían un 26 de total, luego en agosto un 27 y pareciera que los insumos tienen la tendencia diferente a los medicamentos, con un solo 19% de completo, engrosando así el componente de, sí, pero insuficiente, donde pasó, se inició con 65 en abril, luego 53 y luego 76% en diciembre y luego que no contó con su insumo, pasó desde abril de un 9 para un 5 en diciembre. Otras preguntas relevantes al impacto que tiene esto, perdón, permítame, son estas dos preguntas. Quisimos conocer desde los pacientes y el personal de salud si conocían a pacientes o parientes que están realmente sufriendo o su salud o su salud no logra mejorar por falta de medicamentos. Y aquí vemos la historia en tres momentos y de igual manera que lo anterior. En abril un 31% dijo que sí que conocían personas que tenían más afectada su salud a causa de no contar con el medicamento. Sin embargo, cerramos en diciembre con un 12%. El personal de salud de expresar un 30% de personas que estaban afectadas, cerramos en diciembre un 19%. Diríamos nosotros, a más acceso a medicamento, más salud de la población. Así interpretaríamos la gráfica de acceso a medicamentos versus esta pregunta. A mayor acceso a medicamento, más salud tendría, menos gravedad la población. Pero también quisimos escuchar a esta población sobre si conocen a alguien por no tener oportunamente y fue un factor que influyó en su muerte, en la falta de acceso a medicamento. ¿Conocen a alguien que eso tuvo que ver en ese elemento? ¿O considera que eso tuvo que ver? Y es interesante que en abril, donde había menos acceso, de acuerdo a los datos de las veedurías, era 11 y pasó a diciembre en un 4%. Y los médicos dicen que de un 10 pasó a un 5%. Es interesante que los porcentajes son muy parecidos y fueron entrevistados en diferentes momentos. Entonces podríamos decir, hay algunas validaciones o conclusiones aquí. En el momento en que tenían menos medicamentos, mayor gravedad, más muertes. Ahora que parece la tendencia de mejorar el abastecimiento, la salud tiene un cambio. La probabilidad de afectar su salud y la probabilidad de muerte va reduciendo. Es por eso que realmente tiene la razón de ser garantizar medicamentos de manera oportuna. Quisimos hacer esta pregunta también porque recordemos que muchos de la, diríamos, ingobernabilidad en el sistema, o de los paros o el bloqueo del acceso a la salud a la población tiene que ver por algunos compromisos incumplidos. Uno de ellos es el pago a tiempo, el pago a tiempo, que está marcado en la normativa. Un 81% de los entrevistados dijeron que su pago estaba a tiempo, que lo habían recibido a tiempo a lo largo del año. Un 14% dijo que de 1 a 3 estaba el retraso de su pago y un 5% de 4 a 6. También sigue siendo, recordemos que estas demandas, al tener un porcentaje pendiente, el tema es que las asambleas y las demandas son nacionales. Entonces hay una repercusión, hay un daño a la población como tal sobre esto. Entonces también creemos que así como el medicamento debe ser trabajado, planificado y garantizado de manera oportuna, pues también hay compromisos con el personal que tiene que ser un rol relevante en este sentido. Quisiéramos concluir de esta manera y luego compartirles cuál es la demanda, la recomendación que quisiéramos llegar. Es evidente que hay una tendencia de ir mejorando los mecanismos de abastecimiento y el acceso a la población. Sin embargo, esto no es suficiente y debe haber más esfuerzo de garantizar esa tendencia, de irla promoviendo más hasta llegar a los niveles que deberíamos garantizar para que la población tenga. Es claro que hay suficiente insumos para que el personal tenga su capacidad completa de darle una atención oportuna a la población. Está costando, sigue siendo un desafío, la garantía de un abastecimiento sostenido. Era importante para nosotros mostrarles tres momentos para que comprendamos y que se entienda uno la complejidad, pero también el gran reto que tiene la Secretaría de garantizar de manera sostenida este abastecimiento a lo largo del año. Hemos escuchado en este momento las declaraciones de Blanca Munguía, quien es la directora de Salud de Una Asociación para una Sociedad de Más Justa, quienes señalaron, como ustedes escucharon, la necesidad urgente de mejorar el suministro de medicamentos e insumos médicos en los centros de salud pública. Con este informe yo retorno hasta los estudios de HCH Televisión Digital.